Hola, hola, ¿qué tal? Quienes seguidores, yo soy Álvaro de Acuarios Nico y estamos con otro nuevo video para todos ustedes. Jefe, ¿qué pasó, jefe? ¿Cómo veste la vetera, jefe? Hombre, vetera gigante, chulada. Vetera gigante, esta es una mega pecerota. Vean nada más, vean, me quedé impresionado, ¿sabes cómo me quedé más impresionado, jefe? ¿Por qué, jefe? Cuando la cargué. No pesa, no, no pesa, jefe, es el plus que tiene esta chuletona. Y vamos a ir platicando porque mucha gente ya hasta esta etapa hemos llegado. Ya estamos fabricando veteras a medida, señores. ¿No vieron un video por ahí que grabó el jefe de una vetera? ¿Cuántos eran? ¿Tres, cuatro niveles? Tres niveles, pero tenía sus pros y contras. Sí. Y a ustedes, miren, el primer plus, para que se queden al videito y le den su like, que es, jefe. Vamos, ¿quieres hacer ese primer plus, jefe? Así es, jefe. Miren, si ustedes llegan a tener vetas y quieren tener más vetas o quieren que el espacio de nuestros vetas sea más grande o más pequeño, ¿qué creen? ¿Ya has ido el hidro, jefe? Pues esta vetera es con espacios de removiles, jefe. ¡Ah, jefe! No manches. No, que la quiera más para acá, que ese espacio, que ese se portó mal, a ver, vamos a castigarlo y un poquito más para acá. Ahí está. No, ¿qué crees? ¿Que ya se casó? Pues la quito y ya tengo un espacio completo. Para los alevines. Que hay que limpiarle, que recorro para acá, voy limpiando, voy acomodando, voy parando para acá, voy parando para acá, mira. Jefe, jefe, se ha vuelto usted loco, jefe. Así es. ¿Y este plus de dónde lo sacó? Es un plus que salía de la cabecita de la buena jefecita Alvarito. De entre los dos, jefe, porque los clientes aprendemos. Ah, jefe, no podía faltar el buen Raúl. Acá, el original, ¿eh? El original. El número uno, aquí, de la pituca. Sácate el cristal templado, jefe, para que pase sobre de él. No le pasa nada a las peceras. Ah, no, 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 se volvió. Mándale un besito. Un besito. A todos mis cariños. Órale. Pues, no, me sorprendió, jefe, porque si quiero meter otro tipo de pez. También lo puedes hacer. Que mi esposa, que mi esposo. Que los guppies, que las gambas, ir aquí para hacer ese espacio y ya tengo una mini pecera aquí. Le doy un espacio a mi esposa y a mi hijo. Que metan lo que quieran y a mí me dejan mis vetas. Y aparte, ¿qué crees, jefe? Hay otro plus. ¿Cuál plus, jefe? Que quieres armarte una pecera comunitaria de fueras vetas. Pues, mira, aquí está la parte de abajo. No. Es independiente de la vetera. Aquí me pones tu filtro de cascadita. Ah, mira, allá atrás está su zoom de la vetera. Aquí, mis amigos, esta vetera cuenta con un zoom incluido. Que trae en la parte de abajo, con su bomba de subida. Ah, jefe, sube el agua. Obviamente, 1,400 litros de agua por hora, jefe. Ok, sube el agua por ahí y baja en cada uno de los niveles. Ajá, y por aquí pasa por acá abajo el agua. Por los lados o por abajo. Y va reuniéndose. Hasta que llega el rebosadero, jefe. Ah, ¿se llama rebosadero, jefe? Sí. Para bajar el agua. Baja y ya cae aquí a todo el sistema de filtración. Sube el agua y vuelve a hacer su sistema de filtración. Así es, ¿cómo ves, jefe? Entonces, esta pesera es independiente. Quieren meter agresivos, pacíficos, cradero de guppies, gambas. Gambas, de hembras. De todo pueden meter aquí. A su gusto. Es un super plus, jefe. Ya le pones aquí una lamparita. Mira, ahí queda. Y son removibles, jefe. La vetera. La verdad, ¿qué tanto pesa, jefe? La verdad es que no pesa tanto. Y además, como dice, bueno, jefe, mira. A ver, vamos a sacar esta. Que tengo que limpiarla. ¡Órale! Y la llevo a lavadera. Nos la llevamos, la desprendimos y tiene un espacio. Que hay que limpiarla y ya quedó, mira. Y se vuelve a poner, jefe. ¿Cómo ves? Y se vuelve a poner, a colocar. No pasó nada. Y pueden poner su acuaponia. ¿Qué es acuaponia? Su acuaponia, mis amigos, es criar plantas por medio de agua de peces, señores. Así que lo van a poder poner sin ningún problema. Jefe, ahorita ya no hay agua en la Ciudad de México, jefe. Ya hay agua. Entonces, aquí se va a llevar puro sifoneo y la bacteria. La bacteria, que es el complemento de las Rift, señores. ¿En cuánto está la bacteria? La Amazonia o la otra, que es para agua dulce y gozalada. Tenemos presentaciones chiquitas de $3.50, luego la de $6.50, y luego las más grandotas que están en $1.100. Pero, ¿qué crees, jefe? ¿Qué? Se nos viene el curso de la bacteria con nuestros amigos de... ¿Puedo decirlo, jefe? Son of nature. Son como tú, trasporre. Ya estás haciendo tu comercial, jefe. Sí, jefe. Un curso gratuito para la bacteria, señores. Los esperamos. Pasen al video por ahí de la bacteria. Ahí está el número de contacto para que vayan y se chequen ese curso totalmente gratis con nuestro amigo, este... Cris de la Rift. Pues ya síguele, güey, es tu video, es tu canal. Para que veas, jefe. ¿En qué vamos, jefe? En la coponia con la bacteria, que no hay agua, señores. Así es. Utilizar mucha bacteria. Y me encantó este plus que puedo remover los... ¿Cómo se llaman? Los separadores, jefe. Los separadores, jefe. Y esta está en $4.500, señores. ¿Decimos precio? Mira, estaba en $5.500, pero por el video la vamos a dejar en $4.500, señores. Así es, señores. Entonces, con todo y su bomba, su material filtrante, sus plantitas, su bacteria, Bacter Reef. Así es. Una presentación chiquita, jefe. Sí, una presentación chiquita. Plantitas, su fondo, porque le podemos poner fondo azul o fondo negro. O fondo blanco. O fondo blanco. A mí no me digan negro, porque sí estoy negrito. Yo soy negrito, pero a mí no me digan. Ese sí está blanco. Oye, ve la comparación. Fíjate, ese está blanco y yo estoy negro. Pero que no me digan negrito. Es color chocolate. Jefe, mándales un besito, mira. Mándales un besito aquí. Mi amor. Caramba. Todo eso verán, señores. Y, ¿qué crees, jefe? A ver, grabale aquí. ¿Qué pasó, jefe? A ver, enséñanos algo más. No lo quieren así. Señores, se viene con sistema goteo o por inyección, señores. Uno ahí y otro acá arriba. Con su llavecita. Chulada, jefe. Pasa por las esponjas. Pasa por acá abajo. Llena a la cama bacteriana, jefe. Aquí se le ponen los canutillos o tezontre. Y lo que va a hacer es que el agua pasa por acá. Y no va a molestar a nuestras bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Ay, perro. Ay, hijo de la roña. Y de este lado, pues ya lleva carbón, xolite, fibras, matriz, lo que le quieran poner. Y, pues, aquí está. Margar, acento. Un videíto. Aquí está el propietario, jefe. Hombre, a ver, que nos dé su opinión. ¿Qué le pareció, jefe? Jefe, ahorita que la cargue no va a pesar mucho. La puede desmontar uno solo. Pero en dos es mejor, ¿verdad, jefe? Sí, pero ahorita se la vamos a mandar desmontada, jefe. Sí, ahorita la vamos a ayudar a meterla aquí. No sé cómo, jefe. Pero vamos a tratar. ¿Desde dónde nos visita, jefe? Texcoco. Texcoco, y allá se la va a llevar. ¿Tienes tu tienda allá? Sí, allá. ¿En dónde? Ah, va a ver, a ver, una vez para qué. Comercial. Comercial. Es José María Morelos, 524 Texcoco. Texcoco. ¿Mero Centro? Mero Centro. Ay, va a estar exhibida esta chuletona. De todos modos, vamos a seguir mandando videitos. Vamos a ver si hacemos un video, jefe, por ahí. Así es. Y, pues, un saludo al día, jefe. Pues nada, a ustedes, muchas gracias por el trabajo, quedó bien. Ah, muchas gracias. Y sus boletos para que participen en la rifa de él. Ahí están, 15 boletotes, jefe. Despídete, Mario, un saludo, alguien. Nos vemos, un saludo al Mordetruzas Mayor, ahí les va. Leemos sus cajas de comentarios, señores. Y nos vemos hasta el siguiente video.